Música 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 Primero 10, yarda 25 Música 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 Hombre en movimiento Música 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 Sigue de pie, primera oportunidad, 10 por avanzar, a correr por el lado izquierdo, ataca, detiene un poco el paso Van a correr ahora por el lado derecho, está siguiendo la cortina de bloqueos, empuja Pase, ahora por aire van los corsarios Prima oportunidad, 10 por avanzar, otra vez a correr corsarios, van por el, no lo alcanzan, sigue de pie Iniciamos, segundo cuarto del encuentro Las diagonales Ahora va de escopeta a buscar receptor, ahí va el envío, espacio completo Acá viene la carrera de Gallos, cortó, encontró el espacio, empieza a acelerar, alcanzó las diagonales Y se concreta la rotación de Gallos en el segundo cuarto Sujetando en contra de Gallos Por el centro, otra vez la carrera El pase es interceptado Primera oportunidad, 10 por avanzar para corsarios La carrera de esta ocasión es de poca ganancia Tiene tiempo para soltar el brazo, es completo el envío Y ahora, se está escapando No se fija donde está pisando Van por dos puntos Bueno, son seis Pase es completo Sigue de pie, se está escapando Un giro más No, tú das tu paso y sube, maestro No, tú das tu paso y sube, maestro Sigue de pie, se está escapando Sigue de pie Sigue de pie a correr número 15 caballito de batalla escapando y encontrando el hueco coreback soltó el brazo en solitario el receptor y se escapa hasta la notación van por la conversión no encuentra coreback al centro el pase es completo primero y es para los corsarios problemas para el pase es iniciamos ya el cuarto cuarto del encuentro allá va Gallo soltando el brazo del coreback es interceptado e inicia la devolución el safety aguanta coreback suelta el brazo y es completo el envío coreback suelta el pase completo pase es completo sigue moviendo las piernas y se escapó hasta la notación primero y gol no más bien es la conversión el pase el centro campo completo el pase ultima jugada tal vez el pase es completo y no abandona el terreno del juego reloj sigue corriendo vamos a ver ahora